Hola a todos, vamos a realizar un ejercicio de movimiento armónico simple. Nos dice que un oscilador armónico lleva una velocidad de V1 igual a 2 centímetros partido por segundo, cuando su elongación es igual a 6 centímetros. Bien, nos dice que también hay una velocidad V2 de 1,5 centímetros partido por segundo, cuando su elongación X2 es igual a 8 centímetros. Bien, como podemos apreciar no tenemos ningún dato que esté en función del tiempo, por lo tanto debemos utilizar la siguiente fórmula. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por la raíz de la amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado. Bien, entonces vamos a sustituir los valores que nos han dado. Tenemos que V1 es igual a omega por la raíz de a cuadrado menos X1 al cuadrado. Y a su vez tenemos que V2 es igual a omega por la raíz cuadrada de a cuadrado menos X2 al cuadrado. Entonces vamos a sustituir los valores. Entonces pasamos todo a metros, entonces nos queda que 0,02 es igual a omega por la raíz de a cuadrado menos X2 al cuadrado. Y con los otros datos, la velocidad 2, 0,015 es igual a omega por la raíz de a cuadrado menos X2 al cuadrado, es decir, 0,08 al cuadrado. Bien, de aquí, como podemos apreciar, tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Por lo tanto, podemos decir que 0,02 partido por 0,015 es igual a omega por la raíz de a cuadrado menos 0,06 al cuadrado partido por omega por la raíz de a cuadrado menos 0,08 al cuadrado. Bien, se nos va esta omega y esta omega. Entonces nos queda, hacemos la operación, 0,02 entre 0,015. 0,02 entre 0,015. Y nos da un valor de 4 tercios. Y esto es igual a la raíz de a cuadrado menos 0,06 al cuadrado. Partido por la raíz de a cuadrado menos 0,08 al cuadrado. Bien, elevamos cada miembro al cuadrado para quitar las raíces. Nos queda aquí, 16 novenos es igual a a cuadrado menos 0,06 al cuadrado partido por a cuadrado menos 0,08 al cuadrado. Bien, entonces ahora multiplicamos en cruz. Y nos queda aquí, 16 al cuadrado menos 16 por 0,08 al cuadrado. Esto nos da un valor de 102 con 4 por 10 elevado a menos 3. Es igual a 9 al cuadrado menos 9 por 0,06 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 32 con 4 por 10 elevado a menos 3. Bien, entonces paso 9 al cuadrado a la izquierda y me queda aquí, 7 al cuadrado y el 102 lo paso sumando al otro lado. Que sería 102 con 4 por 10 elevado a menos 3 menos 32 con 4 por 10 elevado a menos 3. Y esto nos da un valor de 7 por 10 elevado a menos 2. Por lo tanto, a es igual a 7 por 10 elevado a menos 2 partido por 7 y la raíz de todo ello. Y entonces si hacemos esta operación, nos da un valor de 0,1 metros. Con lo cual hemos hallado A, la amplitud. Y también nos pedían el período y la aceleración máxima. Bien, sabemos que el período es igual a 2pi partido por w. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, una ecuación que era 0,02 es igual a omega por la raíz de A al cuadrado menos 0,06 al cuadrado. Aquí hemos hallado el valor de A. Por lo tanto, lo sustituimos en esta ecuación y obtendremos el valor de omega. Entonces, omega es igual a 0,02 partido por la raíz de 0,1 al cuadrado menos 0,06 al cuadrado. Y si hacemos esta operación, omega nos da un valor de 1 cuarto de radianes por segundo. Por lo tanto, omega es igual a 1 cuarto de radianes por segundo partido por 0. Bien, ya tenemos la amplitud y ahora gracias a la evaluación angular vamos a hallar el período. El período, como hemos dicho antes, será 2pi partido por omega. Por lo tanto, el período es igual a 2pi partido por 1 cuarto. Por lo tanto, el período es igual a 8pi segundos. Podéis dejarlo en función de pi o multiplicarlo, como veáis. Entonces, ya hemos logrado obtener el período y la amplitud. Bien, nos queda la aceleración máxima. Y sabemos que cuando la aceleración es máxima, la elongación es igual a la amplitud. Por lo tanto, la aceleración máxima es igual a omega al cuadrado por A. Entonces, la aceleración máxima es igual a 1 partido por 4. Al cuadrado por 0,1. Entonces, la aceleración máxima es igual a 1 partido por 16 por 1 partido por 10. Con lo que la aceleración máxima es igual a 1 partido por 160 metros partido por segundo al cuadrado. O también, la aceleración máxima es igual a 6,25 por 10 elevado a menos 3 metros partido por segundo al cuadrado. Bien. Y, como podéis observar, ya hemos obtenido todo lo que nos pedía la amplitud. Amplitud, el período y la aceleración. Amplitud, el período y la aceleración. Amplitud, el período y la aceleración.